Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Temprano Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré Temprano yo te sovereign Temprano yo te encontraré ME HA Sontinido Mi en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro ha sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre nos ha sostenido Tu diestra de poder Siempre nos ha sostenido Gracias, Señor Digo mío Mi socorro Mi socorro ha sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una y otra vez Tu diestra Tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Mi socorro Mi socorro Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Gracias a Dios Porque su diestra Te ha sostenido Gracias a Dios Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tengo redención Por la sangre que descansa Por la sangre que descansa En tu altar Para mí La gracia y el perdón Son los frutos de vivir De un condiñón Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie y cántelo conmigo Que guardas tus promesas Que guardas tus promesas Que guardas tus promesas Que guardas tus promesas Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tómese un momento Dele gracias Porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí Levanta fuerte su voz Que se oiga la voz de agradecimiento Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumple su amor Dios de pactos Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí En tu lugar santísimo Por tu gracia Estoy aquí Señor Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia Estoy Estoy aquí Aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche en Miami en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga adorando Que nos oiga bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Un Dios de amor Un Dios de gloria Un Dios de gloria A ti Señor A ti Señor rendimos el honor Ya se cansó de adorarle No se canse de adorarle Es un Dios de gloria Es un Dios de pactos Es un Dios de pactos Escuche una de las promesas Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Levanta tu voz Levanta tu voz Y adora 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 Bendicele Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Eh Eh ¡Aleluya! ¡Qué grande Dios de pacto que tenemos usted aquí! Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Amante es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es tu Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Amante es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Tu fidelidad Incomparable es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Incomparable es tu fidelidad Incomparable es tu fidelidad No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Échame tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Dice una vez más Tu fidelidad Tu fidelidad Esclare Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Encontré que al cantar me sentía más cerca de él Era algo indescriptible Yo te busco, yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Percibe en mí Adoración Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Yo te busco Percibe en mí Adoración Yo te busco 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 Señor Jesús Oh Gracias Muchas Gracias Señor Gracias Mi Señor Jesús Te doy gracias Te doy gracias Se escuchará Rudy tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor Y Gracias por ver el video. Te cantamos a ti Señor, te damos las gracias. Cántelo de nuevo. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias, gracias Señor. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias, gracias mi Señor Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias, gracias Señor. Y ahora en tus propias palabras. Gracias, gracias. Levanta un cántico nuevo, dale gloria, dale gracias. 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 Oh, Cordero Santo, digno y molado. Gracias. 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 Muchas. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, dale un fuerte aplauso, dale gloria a Dios. Gracias, mi Señor, dale un fuerte aplauso al Rey. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Renuévame, Señor Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Eres adorado. Eres adorado. Eres adorado. Tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado. Te glorificamos. Te glorificamos. Te glorificamos. Tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Una sola voz. Nos unimos hoy. Te cantamos, Dios, en adoración. Dios. Dios sin parar. Dios de imposibles. Inigualable. Eres invencible. Dios sin parar. Dios de imposibles. Inigualable. Eres invencible. No tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control. No me falta nada. Si te tengo a ti. No me falta. No me falta nada. Si te tengo a ti. T 창Т en mi corazón. Sí, 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 lo voy a победar. Eres exaltado. Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Corazón, damos, nos unimos por Él Te cantamos, Dios, en adoración Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables Eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables Eres invencible, yo te doy amor Y en mi corazón, Tú tienes el control Y en mi corazón, Tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a Ti No me falta nada, si te tengo a Ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables Eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables Eres invencible, no tengo temor En mi corazón, Tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a Ti No me falta nada, si te tengo a Ti No me falta nada, si te tengo a Ti No me falta nada, si te tengo a Ti No me falta nada, si te tengo a Ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada, si te tengo a Ti No me falta nada, si te tengo a Ti No me falta nada, si te tengo a Ti ¡Gracias! Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz ¡Marco Barrientos! Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Trayendo desesperanza y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar ¡Gracias! Anunciaremos al mundo de su amor y verdad ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz ¡Marco! ¡Marco! Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar ¡Gracias! ¡Gracias! Anunciaremos al mundo su amor y verdad ¡Gracias! 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 Las virtudes de aquel que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió Y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza y pruebas de salvación Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar Anunciaremos al mundo de su amor y verdad Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad Amén Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En el mundo hay más del 40% de la población total Que no han escuchado el nombre de Jesús Esto representa 2.4 mil millones de gentes No lo han oído ni en una canción No lo han leído en sus libros de historia La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad En las montañas y en los desiertos del mundo Marginados y olvidados por los demás Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones Pleitos y divisiones Estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza Entonces Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Dice Romanos capítulo 10 verso 14 ¿Cómo pues invocará Aquel en el cual no han creído Y cómo creerá En aquel De quien no han oído Y cómo irá Y cómo irá Si nadie les predica Hermosos son los pies Los que anuncian la paz Las nuevas Las nuevas Nuevas De Jesús Enciende una luz Dejala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar Enciende una luz Dejala brillar Dejala brillar La luz de Jesús Dejala brillar Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad Jesucristo dijo, por tanto ir y hacer discípulos a las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo, amén Enciende una luz en la oscuridad Hasta el fin del mundo, amén Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares, levantamos el sonido de la esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Oh, 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 oh Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares, levantamos el sonido de la esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Oh, 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 oh Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre ¡Fuerte! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora, con ustedes Vengan a sus vecinas que pongan nuestra canción Es de la forma en que nosotros de exploración Una canción con el fin de darle alabanza Al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza Mi boca no sé, casi sigo adorándolo Diga tras diga, seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Su nombre en alto, seguiremos levantándolo Oyen con las manos arriba, mi gente Oye Los que van para el cielo, que pongan su mano arriba Y me den un grito de júbilo ¡Diese! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En los montes! ¡En los montes! ¡En los baños! ¡Exaltamos al que es digno de alabanza! ¡En las costas de los mares! ¡Le damos un sonido de esperanza! ¡Aclamamos! ¡Aclamamos! ¡Hacemos oír la voz de su alabanza! ¡Con las manos en lo alto! ¡Exaltamos al que es digno de alabanza! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Viene Puerto Rico con tu mano arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias. Dios ha sido bueno, bueno es Dios, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Y nunca olvidaré, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, 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 Dios ha sido Los levantaré, bueno es Dios, y no me cansaré, de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es. Vamos a ponernos a pie y cantarlo de nuevo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Ahora quiero escucharlos a ustedes, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Levanten sus manos y díganlo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, bueno es Dios. ¡Aleluya! ¡Oh Dios, queremos ser ese pueblo! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Hoy le quiero adorar! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán bello 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 es el Señor! La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres Cantando cuán bello Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres canten conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar su belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre Siempre resplandecerá La belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Vamos a decirle a Él que le es hermoso La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Quiero desplandecerá La hermosura de mi Señor Aunque asplastará A la hermosura de mi Señor Digno eres tu nombre Lesplandecerá La hermosura de mi Señor Imaginará No se agotará Grite fuerte Grite fuerte Vamos a cantar juntos Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted a cantar Al que está sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos De los siglos Levante sus manos al cielo Y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado Al que está sentado En el trono En el trono Y en el trono Al cordero Y al cordero Sea el dominio Sea el dominio Sea la gloria, sea la honra Dígalo fuerte Sea el dominio por los siglos de los hijos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por Ti Poderoso Dios Mi alma clama por Ti Poderoso Dios Mi alma clama por Ti 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por Ti Mi alma clama por Ti Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por Ti Poderoso Dios 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 Que se oiga fuerte el grito Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Juan Oza Morano En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Es para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Hermoso eres mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Hermoso eres tú Mi Señor Sí, hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Siempre ha sido el anhelo de mi corazón Y siempre lo serás Jesús Oh, nadie como tú Nadie ha llenado mi vida Nadie ha llenado mi vida como tú Solo tú Solo tú Solo tú Jesús Eres la fuente Eres la fuente de mi vida Danilo Y siempre a el angelo Y siempre a mi inm Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, 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 levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche alabanza, alabemos, alabemos. Te alabamos Dios, te alabamos Dios. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos. Alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos. Levantemos con las palmas, alabemos con las palmas, alabemos con las palmas, alabemos con las palmas, alabemos. Levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche alabanza. Alabemos con las palmas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Palmas para arriba Que suenen las trompetas Glorificado sea El que por mi pelea Glorifica con los timbales Simbalos que son resonantes Voces que son angelicales Que todo lo que respire cante Que todo lo que respire cante 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 Con canciones de alegría Alabemos, alabemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche la panza Alabemos, alabemos Te alabamos Dios 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 Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios De todo linaje, pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaré sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios El salvar Al Cordero de Gloria Adorar Al que vive Y reinar Adorar Al Dios altísimo Padre eterno Cordero de Dios Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios De todo linaje, pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios Para nuestro Dios Y reinaremos Sobre la tierra Sobre la tierra Adorar 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 Al Dios altísimo Padre eterno Adorar 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 Al que vive y reirá Sin ti vamos a volar Al Dios Altísimo Padre eterno Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cierra tus ojos Y mira conmigo un momento al Señor Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mi Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mi Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Porque todo lo sabes de mi Porque todo lo sabes de mi Cuando miras el corazón Y todo lo sabes de mi corazón Y todo lo puedes ver Muy dentro de mi Señor Y todo lo sabes de mi Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Cántaselo al Señor conmigo, todo mundo Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Díselo de nuevo el Señor Yo sé, yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Ponte de pie y vamos a adorar al Señor No puedo negar que tu mirada puesta en mí Escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Sé que me haría esto en veces Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Yo quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti No podría estar ante ti No podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar sin llorar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Sin llorar Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Sin llorar como un niño 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 Háblame Señor Háblame Señor Te escuche Levántate espacio Y vive conmigo en los altas Háblame Señor Díselo de nuevo Háblame Señor No podría estar entre ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el Tiempo así, sin querer nada más, y al escucharte hablar, quiero que levantes tus voces, venga Señor, gracias por hablarnos, gracias que no hay silencio en tu pueblo, gracias por hablarnos, gracias Señor. Quiero escucharte, Dios mío. Gracias Señor. Y a la Cristo ese aplauso. Señor te damos gracias porque tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder. Señor te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos, de los siglos. Y todo el mundo dice amén. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. los perfecciones y al firme fortalezca y establezca. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén y amén. Cántalo una vez más. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. A él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén y amén. 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 Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe el amor. Dona la gloria, la obra en tu armar. Hijo de Dios, recibe el amor. Toda la gloria, la obra en tu amor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe el amor. Toda la gloria, toda la gloria. Toda la gloria, la obra en tu amor. Recibe el amor. Hijo de Dios, hijo de Dios. Hijo de Dios, hijo de Dios. Recibe el amor. Recibe el amor. Toda, toda la gloria. Toda la gloria, la obra en tu amor. Recibe el amor. Recibe el amor. Toda la gloria, la obra en tu amor. Es para ti Señor. Toda la gloria, la obra en tu amor. Señor desde la profundidad de nuestro corazón te hemos cantado Porque creemos firmemente que tú eres el único que mereces la gloria La honra y todo el honor Buscar tu rostro Vengo a ti Vengo a ti, guíame, santifícame en ti Quiero andar en tu verdad Tómame Tómame, abrázame mi corazón y vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi prevención Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Oh Señor, hazlo Cántalo una vez más conmigo Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifícame en ti Yo quiero andar en tu verdad Tómame, abrázame mi corazón y vuelvo a ti Solo a ti Solo a ti Quiero humillarme Buscar tu rostro Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Clámalo a Él Sana Sana Nuestra tierra Sánalos Sana Nuestra tierra Oh Señor Sánalos Escucha hoy Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz Y empiece a clavar y decirle Señor Escúchanos Perdónanos Perdona Nuestro orgullo Perdona los pecados de tu iglesia Desciende Señor Toca la tierra Perdona nuestros pecados Sana nuestra tierra Señor Oh Dios Sánalos Señor Clamamos a ti Señor por sanidad Te necesitamos Quiero humillarme Quiero Buscar tu rostro Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Escucha y perdona Mi rebelión Nuestra tierra Nuestra tierra Sánalos Señor Sánalos Señor Sánalos Que nos oigan hasta el cielo Sánalos Nuestra tierra Sánalos Señor Sánalos Sánalos Nuestra tierra Sánalos Nuestra tierra Con tu amor Con tu amor Ten misericordia Señor Ten misericordia Señor Ten misericordia Sobre tu agua Sobre tu pelo Sobre tu pelo Sobre tu pelo ¡Gracias por ver! 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 Amante de tu amor Amante de tu amor Yo quiero ser Amante de ti, Señor ¡Gracias por ver! Amante de tu amor 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 Oh, yo quiero amarte, Señor, toda mi vida Levanta tus manos y levanta tu voz Y vamos a cantarlo fuerte a todos Amante de ti, Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti, Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de ti, Señor Levanta tu voz y dile, Señor Quiero amarte Quiero amarte Quiero bendecirte Díselo de nuevo Quiero amarte Quiero darte la gloria Solo a ti Bendito Salvador Amante de ti, Señor Nadie más Más que a ti Gracias, Señor Siempre quiero dar mi vida para amarte, Señor Quiero dar mi vida para amarte, Señor Bendecirte Cierra tus ojos conmigo Cierra tus ojos conmigo, por favor Señor, gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros Por el sacrificio en la cruz del Calvario En esta noche queremos darte gracias Porque tú venciste en Calvario Tenemos vida esta noche Por tu sangre Tenemos entrada Delante del trono altísimo de Dios Gracias, Señor Señor, venimos delante de tu presencia Y nos postramos delante de ti, Señor Y te exaltamos con nuestra alabanza Al borde de tu gran trono Me postraré hoy a ti Tu reinas sobre principados Sentado A la diestra de Dios Exáltate Oh gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Coronate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Al borde De tu gran trono Me postraré Me postraré Hoy a ti Tu reina Sobre principados Sentado A la diestra de Dios A la diestra de Dios A la diestra de Dios Tu nombre es El vencedor Exáltate Oh gran cordero Tú vives hoy Tú vives hoy Tú vives hoy Y vivirás Y vivirás Corónate Corónate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor El vencedor El vencedor Es más Al borde Al borde De tu gran trono Me postraré Me postraré Me postraré Me postraré Hoy a ti Tu reina Tu reina Sobre principados Sentado A la diestra de Dios Levanta tus manos Levanta tu voz Exáltate Exáltate Oh gran cordero Tú vives hoy Tú vives hoy Y vivirás Corónate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Exáltate Exáltate Oh gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Corónate Corónate Con mi alabanza Tu nombre es Tu nombre es El vencedor Exáltate Exáltate Corónate Corónate Con mi alabanza Tu vives hoy Y vivirás Corónate 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 Con mi alabanza Corónate Tu nombre es El vencedor El vencedor Exáltate Corónate 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 Pero una vez más, tu nombre es, tu nombre es el vencedor Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero tocar, te quiero abrazar, desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero escuchar, te quiero hablar, desciende aquí Espíritu, desciende aquí Consolado, desciende aquí Salvador, Dios de amor, desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero tocar, te quiero abrazar, desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero escuchar, te quiero hablar, desciende aquí Espíritu, desciende aquí Espíritu, desciende aquí Con fuego, desciende aquí Con fuego, desciende en victoria Desciende en gloria Dios, con poder, desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Desciende aquí Desciende aquí Desciende aquí Dios con poder desciende aquí Desciende de nuevo Desciende con fuego Desciende en victoria Desciende en gloria Dios con poder desciende aquí Dios con poder desciende aquí Desciende en gloria Desciende en gloria Desciende en gloria Desciende en gloria Alguien dígame Voy a invitarle que esté de pie conmigo Y vamos a clamar a Dios Que nos sane Señor estamos tu pueblo reunido esta noche Humillados delante de ti Queremos pedirte Que sanes nuestra tierra Cante conmigo así Somos tu pueblo Y hoy venimos Humillados ante ti Somos tu pueblo Necesitados de ti Hemos pecado Hemos dejado Tu camino Tu verdad Nos humillamos Nuestra tierra Sana hoy Sánanos 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 Es el clamor De este pueblo Humillado ante ti Sálvanos 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 Es la oración Es la oración De tus hijos Postrados ante ti Sánanos 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 Sálvanos, es el clamor de este pueblo, humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos, postrados ante ti. Sálvanos, 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 sálvanos. Todo el mundo levanta sus manos y haga un clavor al cielo y dile Señor perdona, perdona nuestros pecados. Sálvanos, 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 sálvanos. Sálvanos, sálvanos. Es el clamor de este pueblo, humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos, postrados ante ti. Sálvanos, sálvanos. Sálvanos, sálvanos. Es el clamor de este pueblo, humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos, postrados ante ti. Sálvanos, sálvanos, sálvanos. Dilo conmigo, sálvanos. Sálvanos, sálvanos. Levante sus manos una vez más. Sálvanos, sálvanos. Sálvanos, sálvanos. Con tu poder y tu amor. Sálvanos, sálvanos. Sálvanos, sálvanos. Escucha la oración de tus hijos. Sálvanos, sálvanos. Sálvanos, sálvanos. Dilo una vez más. Sálvanos, sálvanos. Sálvanos, sálvanos. Sálvanos, sálvanos. No se está llamando a la guerra No se está cruzando hacia afuera Abruminemos al llamado del Señor Tomaremos las almas que nos preparó Dios está llamando a la guerra Dios está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las almas que nos preparó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Dios está llamando a la guerra Oh, sí Dios está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las almas que nos preparó Dios está llamando a la guerra Dios está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Acudiremos al llamado del Señor Para mostrar las almas que nos entregó Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo somos un pueblo 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 Tú y yo preparados Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo somos un pueblo Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para buscar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Oh, 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 oh Muéveme Dios a su obra Muévete con tu poder sobrenatural Necesito acercarme Yo deseo enrejarme Con tu amor y tu poder sobrenatural Dios sobrenatural Dios sobrenatural Muévete en las naciones Muévete en los corazones Muévete con tu poder sobrenatural Muévete en mi vida Muévete cada día Muévete con tu poder sobrenatural 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 Necesito acercarme Yo deseo enviagarme De tu amor y tu poder Sobrenatural Dios Sobrenatural Dios Sobrenatural Muévete en las naciones Muévete en los corazones Muévete con tu poder Sobrenatural Muévete en mi vida Muévete cada día Muévete con tu poder Sobrenatural 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 Buenas noches Colombia Yo creo que México va a cambiar ¿Qué piensa usted? ¿Está listo para hacer su parte? Hoy es tiempo de compartir Ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar Es tiempo de hablar A Cristo debemos levantar A Cristo debemos exaltar Hoy es tiempo de compartir Ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar Es tiempo de actuar A Cristo debemos levantar Y a Cristo debemos exaltar En México todos tienen que saber En Cristo Cristo es Dios y Él es Rey No vamos a meditar No vamos a programar México vamos a cambiar Hoy es tiempo de compartir Ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar Tú y yo debemos hablar Es tiempo de actuar En México todos tienen que saber En México todos tienen que saber Y a Cristo es Dios y Él es Rey No vamos a predicar No vamos a proclamar En México todos tienen que saber Ven 크�entSA Verfunnya A tu amor A tu amor La vida Y a tu amor Y a tu amor Que estás Chantene Buscar tu rostro Vengo a ti Vengo a ti Guíame, santifíame en ti Quiero andar en tu verdad Tómame Tómame, abrázame Mi corazón, hoy vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi prevenor Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Oh Señor Oh Señor Guíame, santifíame en ti Yo quiero andar en tu verdad Tómame Señor Tómame, abrázame Mi corazón, hoy vuelvo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Mi rebelión Clámale a él Sana 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 Nuestra tierra Sánanos Sana Nuestra tierra Oh Señor Sánanos Escucha hoy Mi orden Yo quiero pedir Que levante usted Una fuerte voz Y empiece a clamar Y decirle Señor Escúchanos Perdónanos Perdona Nuestro orgullo Perdona Los pecados De tu iglesia Desciende Señor Toca la tierra Perdona Nuestros pecados Sana Nuestra tierra Señor Oh Dios Sánanos Señor Clamamos a ti Señor Por sanidad Te necesitamos Te necesitamos Quiero humillarme Quiero Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Vengo a invocarte Sana Sana nuestra tierra Señor Sana nuestra tierra Oh clámale fuerte Sana nuestra tierra Sánanos Señor Sana Sana nuestra tierra Que nos oigan hasta el cielo Sana nuestra tierra Oh Señor Sana nuestra tierra Si por tu amor Sana nuestra tierra Con tu amor Con tu amor Amor Buenas tardes Amor De tu amor A.. Amor A Amor Amor Cada vez que yo me acerco a ti Tu alegría y corso siempre me hacen revivir Tu abrazo me regala paz Me hace enamorarte cada día más y menos Vivo para amarte, quiero agradarte siempre Entregarte lo mejor de mí porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro ante ti Incomparable Siempre entregarte lo mejor de mí porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro ante ti Incomparable Eres la razón de esta canción Tú eres mi única esperanza y oración Sin tu amor la vida no es igual No, no, quiero respirar tu aliento y gracia celestial Vivo para amarte, quiero agradarte siempre Entregarte lo mejor de mí porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro ante ti Incomparable Incomparable Siempre entregarte lo mejor de mí porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro ante ti Incomparable ¡Gracias! 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 Lo mejor de mí porque eres mi alegría Ante ti, incomparable Dios Grande y poderoso Eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso Eres tú, mi Rey Grande y poderoso Eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso Eres tú, mi Rey Mi Rey Derrama de tu fuego Sobre natural Derrama de tu gloria Sobre este lugar Derrama de tu fuego Sobre natural Derrama de tu gloria Sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu fuego Señor Que se escuche, Colombia Que se escuche, Colombia Derrama de tu fuego Sobre natural Derrama de tu gloria Sobre este lugar Derrama de tu fuego Sobre natural Derrama de tu gloria Sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu fuego Señor Sobre natural Sobre natural Erraba el fuego sobre la pinta Erraba la gloria sobre este lugar Erraba el fuego sobre el natural Erraba la gloria sobre este lugar Anhelamos más de ti Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti Señor Erraba de tu fuego hoy Señor Don't miss me Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Hey! Te necesito Te necesito Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida El anhelo de mi corazón Oh Jesús Mis pasos me han llevado Tan lejos de Ti Mi alma Se ha secado en el desierto Dentro de mí Escúchame Mi Jesús El amor de mi vida La luz de mi existir No puedo vivir sin Ti Mi primer amor Señor Señor Con humildad Venimos a declarar nuestro amor Sabemos que eres el Dios De toda misericordia Te pedimos misericordia Señor Perdónanos por las veces Que te hemos fallado Perdónanos por las veces Que te hemos quedado mal Ayúdanos a no fallarte Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Te amamos Mucho Señor Gracias por tu palabra Señor En nombre de Jesús Amén Amén Mi primer amor Te adoraré Por siempre Yo quiero estar Peñado a Ti Y llévame hoy Al santo lugar Al santo lugar Al santo lugar Oh Dilo conmigo Mi primer amor Mi primer amor Te adoraré Por siempre Yo quiero estar Pegado Aquí Llévame Llévame hoy Al santo lugar Jesús Dilo conmigo Dilo una vez más Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Te adoraré Por siempre Yo quiero estar Pegado Aquí Y llévame Hoy Al santo lugar Jesús Dilo una vez más Donde Dilo conmigo Por siempre Por siempre Quiero estar Pegado A Ti Llévame hoy Llévame hoy Al santo lugar Jesús Donde Te conocí Te conocí Cuántos le dan Gracias a Dios Que su amor Es tan grande Para cada uno De nosotros Que se oiga Ese aplauso Hasta los cielos Te aplaudimos Señor Te aplaudimos A ti A ti ¿Qué te enamorará? Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder Infinito es salvador Tenemos libertad, Él nos perdonó Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor Él nos rescató, salvador Tenemos libertad, Él nos perdonó Te adoramos, te exaltamos, Rey Oh, honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios Algo y sublime, eres el Señor poderoso Invencible, incomparable eres, oh Rey Nuestro salvador Reinas con justicia, reinas con poderes Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor Nuestro salvador Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder Infinito es salvador Tenemos libertad, Él nos perdonó Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor Él nos rescató, salvador Tenemos libertad, Él nos perdonó Te adoramos, te exaltamos, Rey Solo a ti exaltamos, honra y gloria serán dadas al Cordero de Dios Algo y sublime, eres el Señor poderoso Invencible, incomparable eres, oh Rey Nuestro salvador Reinas con justicia, reinas con poderes Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor Nuestro salvador Envencible, envencible, incomparable eres, oh Rey Envencible, 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 envencible Nuestro salvador Te adoramos, te exaltamos, rey Hora y gloria sean dadas al podero de Dios Poderoso, invencible, fortalece nuestro salvador Reinas con justicia, reinas con poderes, Dios de nuestra vida Somos fruto de tu amor, nuestro salvador Dice la Biblia en el Salmo 37, verso 4 Deléitate a sí mismo en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Encomienda al Señor tu camino y confía en Él Y Él hará En esta noche nos vamos a deleitar Ayúdenos, así, aplaudiendo a todos Ahora, vamos a deleitarnos Ven y deleitate en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Ven y deleitate en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Confía Confía solo en Él Y Él te dará Confía solo en Él Y Él hará Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Ven y deleitate en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Confía 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 solo en Él Y Él te dará Espera 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 solo en Él Y él hará Oh, ven y deleitate en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Díselo una vez más Oh, ven y deleitate en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Las peticiones de tu corazón Las peticiones de tu corazón ¡Aleluya! Eres Dios de los cielos Eres Dios de la creación Eres Dios de esta tierra Y de mi corazón Tus bondades nunca fallan Grande es tu fidelidad Tu poder es innegable Y eterna es tu verdad Las montañas y los valles Las estrellas y el mar Cantarán esta alabanza Al unidos declarar Dios de lo imposible Eres Dios invencible Eres Dios del principio Eres Dios del final Pero más que todo eso Eres mío Eres mío Eres Dios de los cielos Eres Dios de la creación Eres Dios de esta tierra Y de mi corazón Y de mi corazón Tus bondades nunca fallan Grande es tu fidelidad Tu poder es innegable Y eterna es tu verdad Las montañas y los valles Las estrellas y el mar Cantarán esta alabanza Al unidos declarar Al unidos declarar Dios de lo imposible Eres Dios invencible Eres Dios del principio Eres Dios del final Pero más que todo eso Eres mío Eres mío Nada Nada Nos separará Del amor de Dios Del amor de Dios Nada Nos separará Del amor de Dios Del amor de Dios Nada Nada Nos separará Del amor de Dios Nada Nos separará Del amor de Dios Nada Nos separará Del amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios Nos separará Del amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios De lo imposible Eres Dios Invencible Invencible Eres Dios Del principio Eres Dios Del final Pero más que todo eso Eres mío Eres mío Eres mío El amor de Dios Él ha cambiado nuestro lamento en baile ¿Cuántos están alegres? ¡Vamos! ¡Vamos! Has cambiado mi lamento en baile Me enseñaste en todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Me enseñaste en todo de alegría Me enseñaste en todo de alegría Por tanto a Ti cantaré Gloria mía, Gloria brilla Y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento de baile, me seguiste todo de alegría Has cambiado mi lamento de baile, me seguiste todo de alegría Por tanto, por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación Mas tú Jehová, eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió Desde su monte santo Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron ¡Aleluya! Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré ¡Confian! Aunque un ejército acampe contra mí No temeré Aunque haya guerra hoy alrededor de mí En ti confiaré En ti confiaré No temeré A diez mil gentes Que hagan sitio contra mí Aunque la tierra se estremezca Mi salvación está en ti Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Aunque afligido esté Pensarás en mí No temeré Aunque mi corazón estremecido esté En ti confiaré No temeré No temeré A ningún hombre Que se apunte contra mí Tú eres mi Dios Mi fortaleza Mi salvación está en ti Porque tú eres mi gloria Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Tú eres Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Y quien levanta mi cabeza Levántate Y sálvame Levántate Y sálvame Que se oyen sus voces Vamos Levántate Y sálvame Levántate Y sálvame Levántate Levántate Y sálvame Levántate Y sálvame Levántate Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Y sálvame Levántate Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Levántate Y sálvame Y sálvame Levántate Y sálvame Oh, levántate Oh, levántate Y sálvame Levántate Levántate Y sálvame Súbale a volumen De su voz Levántate y sálvame Levántate y sálvame Levántate y sálvame Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza Levántate y sálvame 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 Estamos protetizando Bendición y a lo fuerte Levántate y sálvame 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 Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi cristal, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza Y que levanta mi cabeza Levántate y sálvame 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 Sálvame, sálvame Sálvame, 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 sálvame Sálvame, sálvame, sálvame Sálvame, 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 sálvame Sobre la paz de la tierra caminó el Señor Con su voz construyó toda la creación Sobre el fuego y el hielo se movió Como no ha de moverse en mi corazón Muévete, muévete Muévete, oh Dios en mí Muévete, muévete Muévete, oh Dios en mí Muévete, oh Dios en mí Si las corrientes de los mares se lo ordenó Y con su mano las estrellas afirmo Con un soplo de aliento la vida me dio Como no ha de moverse en mi corazón Muévete, muévete, muévete Muévete, oh Dios en mí Muévete, muévete, muévete Muévete, oh Dios en mí Muévete, muévete Hoy te pido que nunca te dejes de poder Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Que tu gloria llene toda esta creación Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, oh Dios, en mí Muévete, muévete Muévete, oh Dios, en mí Muévete Muévete, muévete Muévete, oh Dios En mí Ven y muévete 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 Oh Adonai, oh Adonai Dios del universo, Señor de la creación Oh Adonai, oh Adonai Dios del universo, Señor de la creación Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas, Adonai Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas, Adonai Oh Adonai, oh Adonai Dios del universo, Señor de la creación Oh Adonai, oh Adonai Dios del universo, Señor de los cielos Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas, Adonai Dios del universo, Señor de la creación Por todas tus maravillas, Adonai Y ahora di, has cambiado Has cambiado mi lamento, baile Me cegiste todo de alegría Has cambiado mi lamento, baile Me cegiste todo de alegría Por todas tus maravillas, Adonai Por tanto a ti cantaré Gloria mía, Gloria mía Y solo a ti cantaré Gloria mía, Gloria mía Oh Adonai Oh Adonai Oh Adonai Dios del universo, Señor de la creación Oh Adonai Oh Adonai Dios del universo, Señor de la creación Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación Eres mi Dios del universo, Señor de la creación ¡Aleluya! Levantate Levantate Señor Levántate, levántate Señor Algo sucede cuando cantamos Algo sucede cuando alabamos Algo sucede cuando exaltamos Algo sucede cuando adoramos Levántate, oh Dios Levántate en mí Que tu gloria no se envuelva Que tu espíritu se mueva Levántate aquí Algo sucede en mi corazón Algo sucede a mi alrededor Algo sucede en lo terrenal Algo sucede en lo celestial Levántate, oh Dios Levántate en mí Que tu gloria no se envuelva Que tu espíritu se mueva Levántate aquí Dios se levantará Vestido en majestad Sus enemigos ante él Que tu espíritu se huirá Levántate, oh Dios Levántate, oh Dios Levántate en mí Que tu gloria no se envuelva Que tu espíritu se mueva Levántate, oh Dios Levántate, oh Dios Que tu gloria no se envuelva Tu espíritu se mueva Levántate aquí Aleluya Aleluya Oh Señor Las naciones Proclame, declare, goberna Soy las naciones Conozcan tu gloria Tú eres Dios Tú eres Dios Las naciones Proclame, declare, goberna Soy las naciones Conozcan tu gloria Tú eres Dios Adiós Adiós A él a quien puedo decir Levántense las naciones, en gloria y honra al rey Congréguense en los pueblos, doblen su rodilla al rey Y esperen en él, clamen al rey y conozcan a él Que es amor, justicia y verdad Las naciones proclamen, declaren, gobiernan son Las naciones conozcan su gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen, declaren, gobiernan son Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Fántense en las naciones, en gloria y honra al rey Congréguense en los pueblos, doblen su rodilla al rey Y esperen en él, clamen al rey y conozcan a él Que es amor, justicia y verdad Las naciones proclamen, declaren, gobiernan son Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen, declaren, gobiernan son Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Calle delante de él, toda la tierra Calle delante de él, toda la tierra Dile una vez más Calle delante de él, toda la tierra Dile una vez más Dile una vez más Calle delante de él, toda la tierra Humillese, humillese, humillese ante el Señor Y su gran poder Las naciones proclamen, declaren, gobiernan son Hoy, las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen, declaren, gobiernan son Hoy, las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Vamos a escuchar el clamor de las naciones Vamos a escuchar el clamor de las naciones Esas son las naciones árabes Él es el que acaba de orar Denle gloria a Dios Aleluya Las naciones Oh Dios Oh Dios Oh Dios Ten misericórdia Senhor das nações Ten misericórdia das nações Oh Senhor Porque nós viemos Confiadamente ao trono da tua graça Oh Senhor Ten misericórdia do teu povo E socorre Senhor E socorre Senhor a esse povo que busca o teu nome Que busca a tua presença Que busca o teu Espírito Santo Que busca a tua unção Senhor Tem socorro Senhor Manda socorro Senhor Para todos aqueles Que não conhecem o teu nome Que não conhecem a tua graça Que não conhecem o teu amor Que não conhecem Oh Senhor A tua graça Amor e misericórdia Oh Em tua justiça Senhor Na tua justiça meu Deus Tenha misericórdia de nós Clamamos Clamamos E clamamos No nome santo de Jesus Aleluya Amén Las naciones De habla portugues Aplauda al Señor Las naciones Germánicas Oh Herr Habe bitte Gnade mit unserer Nation In deiner Güte Und deinem Verständnis Denke bitte an alle Nationen dieser Erde Und wir wissen Dass wir dich sehr brauchen Wir haben unsere Fehler erkannt Und unsere Schwächen Und wir wissen Dass wir ohne dich Nicht weitermachen können Wir brauchen dich In unserem Leben Dass wir dich Deklare Und Thank you Father Wir danken dir Father Hab Gnade mit uns Im Namen Des Vaters Und des Sohnes Und des Heiligen Geistes Amén Ave Alemán 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 Oh Señor Señor Las naciones Las naciones Proclamen Declaren Gobiernas Hoy Las naciones Conozcan Tu gloria Levanta su voz Tú eres Dios Calle delante de él Calle delante de él Toda la tierra Calle delante de él Calle delante de él Vamos a decirlo una última vez, calle. Calle delante de Él, toda la tierra, unígese ante el Señor y su gran poder. Calle delante de Él, toda la tierra, unígese ante el Señor y su gran poder. David, ¿podrías leer ese Salmo, por favor? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora quiero que leas Génesis, capítulo 9, versos 15 y 16. Oh hermano, escucha, esto está poderoso. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Acuérdate, oh Señor. Cántalo conmigo. En las naciones de la tierra, acuérdate. Que tu favor, que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo. Oh Señor, en tu bondad acuérdate. En tu bondad acuérdate, oh Señor. Señor queremos pedirte por las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros. Que en tu favor, en tu bondad, escuches el clamor de tus hijos en esta noche. Que escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero. Que tengas misericordia de las naciones. Ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está, empiece a clamar al Señor. Y a decirle Señor, acuérdate que tú eres un Dios de pactos. Y que guardas los pactos desde la antigüedad. Que nunca has fallado a tu palabra Señor. Y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra. Que te acuerdes de ellas en misericordia. Con tu favor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Acuérdate, cántalo conmigo. De las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor, que tu favor y tu amor. Acuérdate, cántalo conmigo. De las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor, que tu favor y tu amor. Se han derramado sobre el mundo, oh Señor. En tu bondad, en tu bondad, acuérdate. En tu bondad, en tu bondad, en tu bondad, acuérdate. En tu bondad, en tu bondad, acuérdate. En tu bondad, en tu bondad, acuérdate. 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 Renato, acuérdate. En tu bondad, acuérdate. En tu bondad, acuérdate. Él, mayor es Él, mayor es Él, que está en mí, mayor es Él. Eres fuerte, con poder, eres digno del Señor, nada puede impedir tu amor, mayor es Él. Mayor es Él, mayor es Él, que está en mí, mayor es Él. Mayor es Él, mayor es Él, que está en mí, mayor es Él. Mayor es Él, que está en mí, mayor es Él. Declararé, por encima estoy Declararé, soy más que vencedor Declararé, que Jesús es Señor Mayor es Él, mayor es Él Mayor es Él, que está en mí Mayor es Él Mayor es Él Mayor es Él Mayor es Él, que está en mí Mayor es Él Mayor es Él Mayor es Él Mayor es Él, que está en mí Mayor es Él 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 Aurea Jungle 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 Aurea Jungle